¡Suscríbete al canal! Perdone que haya venido a verle tan temprano, pero creo que va a ser un día complicado. Ya sabe que usted siempre es bienvenida, sea la hora que sea. Lo que sí lamento es que no pueda recibirle a mi esposa, pero ha quedado a desayunar con Bellita. Sí, lo sé. Yo también estaba invitada. Pero he tenido que excusar mi presencia. De todas formas, prefiero que sea así. Me gustaría hablar con usted a solas. Pues estoy a su entera disposición. ¿Quiere sentarse? No, no, gracias. No hace falta. Tengo que decirle que... que mi hija Camino. Al final se va a ir a vivir a París con Rita. Yo creo que va a ser lo mejor. Allí van a ser mucho más felices que aquí. Sí, yo también lo creo. Y me gustaría también agradecerle su discreción por la visita de Maite. Verá, yo ya fui indiscreto una vez. Y me arrepiento. Por otro lado, lo que me ha sorprendido mucho es que esté... estuviera detrás de la visita de Maite a la ciudad. Eso habla muy bien de usted. Sepa que doña Felicia está al tanto de mi llegada a Casias. ¿Es cierto eso? Sí. Fue ella quien me llamó para decirme que... Camino estaba pasando por un mal momento. Y que viniera a buscarla. Me alegra escucharlo. En ese caso no tengo nada que decirles. No sé quién para juzgarles. Y menos si Felicia está al tanto. Le aseguro que contamos con su bendición. Me alegro. Maite, les deseo una vida próspera. Y en paz. Se lo digo de corazón. Gracias. Usted no es padre, Liberto. Me costaría entenderlo. No. No he tenido esa dicha. El sufrimiento de una hija es una prueba dura que... puede hacer tambalear cualquier convencimiento. Le aseguro que yo nunca he llegado a entender que dos mujeres se pudieran amar de esa manera. Pero al final, el amor es amor. Sea del tipo que sea. Y eso es infinitamente mejor al odio, doña Felicia. Hasta que la indiferencia. No me he dado cuenta hasta que he visto a mi hija Camino penar por la ausencia de Maite. Con mi comportamiento solo le estaba llamando a ser una infeliz. Y yo lamento haber colaborado a ello. Seguramente en estos momentos su tía y su esposa no aprobarían lo que estoy diciendo, pero prefiero pensar que Dios me ha regalado a otra hija con Maite. Aunque se haya llevado la mía. Y dígame, doña Felicia, ¿qué importa ahora lo que piensen mi tía y mi esposa? A ver, que yo las adoro a las dos, pero hay que reconocer que están chapadas a la antigua. Su forma de pensar es del siglo XIX. A ver, siglo XVIII. Sí, pero estamos en el XX. Así que bienvenido sea el amor. Solo le quiero pedir una cosa que siga siendo discreto. Cuente con ello. Nada. Habrá que esperar al siglo XXI para no ocultar los sentimientos, ¿no? Gracias. Gracias por ser tan comprensivo. Oye, ¿de qué? Y ahora, si me disculpa, tengo que marcharme a mi casa. Acabo de casarme hace unos días y seguramente mi esposo esté preguntando por mí. Claro. Aproveche, aproveche. Que los momentos de pasión, doña Felicia, por desgracia, dura muy poco. Gracias, de verdad. No hay de qué. Con Dios. Con Dios. Suélteme. No, no quiero ir. No, suélteme, por favor. No quiero. No quiero ir, por favor, suélteme. Déjenme, por favor. No quiero. No quiero, suélteme. Camino. Camino. Camino, despido. ¿Por qué me he ido al convento? ¿Cómo? ¿Al convento? Descuida. No irás a ningún convento. He soñado que... Que vio una monja con el pelo muy raro y que venía por mí. Quería llevarme. No te preocupes. Solo ha sido un sueño. Además, no creo que te dejarán ingresar a ningún convento. Para que no perviertas a las monjas. No hay que irnos ya. Quiero irme ya a París. Bueno, las maletas están preparadas, pero... el tren nos sale hasta dentro de unas horas. Vayamos a la estación a esperar, entonces. No quiero que nada ni que nadie nos impida nuestro viaje en el último momento. Sí, claro. Por supuesto. Vayamos. ¿Qué puede ser? Tranquila. Que si son unas monjas con el pelo raro no les dejaré entrar. Qué graciosa. Te verás que me da miedo. No quiero que abras. A mí no. No temas. Estamos juntas. Adelante. Ana B. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿No esperarías irte sin despedirte de mí? De tu hermana. No, claro. Ha sido una persona muy importante para mí aquí en Acacia, Sanabel. ¿Y tú para mí? No sé qué voy a hacer ahora sin ti. ¿Vendrás a vernos a París? En cuanto me deje mi padre. Ten por seguro que te llevaremos a lugares que él jamás te dejaría. Por eso quiero ir. ¿Os vais ya? Sí. ¿Nos ayudas? Claro. No sé qué, señor. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Camino? ¿Camino?